¿Qué es el proyecto de ley de urgencia? ¿Qué es lo que fue el compromiso por el país? Esas fueron como dos reglas básicas de trabajo. ¿Se propone sacar el capítulo educativo de esta ley de urgente consideración? No, no. Hay cambios propuestos, hay cuestiones que consideramos son mejoras, pero en ningún caso estamos evaluando sacar ese capítulo. ¿Qué sería lo nuevo? No, lo nuevo son muy poquitas cosas. Pueden tener que ver con complementos a artículos que ya están establecidos, que redondean un poco mejor lo que va en el proyecto de ley. Son muy pocas cosas. ¿En qué temas, por ejemplo? Bueno, en algún tema que tiene que ver con educación, algunos que tienen que ver con seguridad, sobre temas variados que lo pusimos al final del articulado que creemos que pueden enriquecer un poco la propuesta.